Nivel 1. Síntomas de opresiones demoníacas. Clase 1. Parte 1. Cristo Libera presenta... Síntomas de opresiones demoníacas. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Hermanos, mi nombre es Roger Muñoz. Soy la persona que Dios me escogió para ver este ministerio. Los saludo, hermano. La verdad es que me siento honrado. Honrado en que el Señor me haya escogido como instrumento, como un vaso útil para transmitir esta enseñanza a todos ustedes, hermano. La verdad es que Dios está armando un batallón grande. Grandísimo. El cual todos ustedes, y nosotros somos partícipes, componemos ese batallón. Hay una necesidad grande, hay una necesidad grande de que la iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, parece mentira, porque necesitan liberación. Liberación. Y es por eso que el Señor me levantó este ministerio. No solamente para que Roger haga liberación, sino que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, haga también liberación libre y también hagan también liberación a otra gente. Y también esa gente enseñan a otros a hacer liberación. Una multiplicación, lo que Dios quiere. Va a haber retos, va a haber, como todo, esto es un curso de sol liberación. Nunca jamás se ha visto yo, a menos en mi año de vida, esto, que haya habido curso de entrenamiento de liberación demoníaca por internet y gratis. Nunca lo he visto yo. Así que, hermano, somos un pionero de eso y nos sentimos honrados de parte de Cristo. Somos honrados, va a tremendo, tremendo. Ah, hermanos, tremendo, tremendo. En mi transcurso del curso vamos a dar tic, cosas ahí. Por ejemplo, yo sé que muchos, muchos de ustedes, muchos de ustedes, el diablo va a querer a ustedes sacar el grupo. Esa es seguridad, porque no le conviene. Así que, tenta alerta, siempre mira la parte espiritual, siempre la parte espiritual de lo que, si decimos una cara, si una mala cara en el trabajo, usted trabaja del jefe, cualquier cosa, algo que usted quede enviarle el tiempo para este curso, para que usted haga este curso, esos síntomas de que el enemigo quiere usted sacarlo del grupo. Así que, hermano, también le digo, usted tenga mucha paciencia, mucha paciencia, porque yo sé que alguno de ustedes, también el diablo ha usado para que, para que no, para que no continúe él ni otra persona más del grupo. Así que, hermano, esto es una realidad, es una guerra, esto es una guerra, una guerra, darle una guerra. Bueno, hermanos, nos hemos gustado el que resulta, los tenemos que estrictos a nosotros, así que el más poderoso que está en nosotros, que está en el mundo. También. Hermano, lo voy a presentar ahora a los hermanos que van a estar, lógicamente, junto conmigo, vamos a estar a frente de este entrenamiento de liberación. Son personas que han dio mucha experiencia, diariamente hace liberaciones, liberaciones tremendas, tremendas. Así que ellos lo han compartido ustedes, o sea, usted va a ser, sentámonos honrados, que Dios nos ha escogido, que estos hombres de Dios y mujeres de Dios, Dios lo ha usado grandemente en liberación, una forma ordenada, precisa y con mucha sabiduría. Así que, hombre, son personas que tienen mucha experiencia. Así que, presento ahora mismo, presenta, ha empezado primero con las mujeres, porque las damas son las que tienen, a ver, la hermana Sarai. Amén. Bendiciones, amados, un saludo, su hermana de Cristo Sarai. Bienvenidos a la mejor empresa que era de su Señor Jesucristo. Y, como lo dice mi hermano Roy, en verdad, no es para asustarlos. La palabra dice, sufre pues como fiel soltado. Pero también dice, confiar, yo he vencido al mundo. Bienvenidos, bienvenidos. Y yo sé que nuestro Señor Jesucristo nos estará guiando, llevándonos al objetivo, a la meta, con ese propósito. Y no perdamos el enfoque de lo que es este ministerio. Él nos ha llamado, Él nos entrena, Él nos capacita. Y aquí estamos, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Y cualquier comentario, algo al respecto, favor a WhatsApp personal, hermano, trate también de no saturar los WhatsApp. Enfóquense solamente a los temas que se estarán dando. Eso es parte, hermanos. Y de momento, pues sí, hay que tener paciencia. De momento, algunos tenemos más facilidad para captar, algunos no. Entonces, todos en el amor de Cristo, unánimes. Y todos vamos enseñando. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos aprendemos de uno o de otros. Bendiciones a todos. Y espero, de verdad, de corazón, que todos lleguemos al final, a la meta. Ustedes son soldados de Jesucristo. Y ánimo, órganos. Ánimo. Estamos aquí y solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Y yo sé que ustedes son esos valientes, esos guerreros, que están en la lista del escuadrón de Jehová de los ejércitos. Lucharemos mano a mano juntamente con nuestro Señor Jesucristo. De mi parte es todo y bendiciones, hermanos. Adelante. Amén. Gracias, hermanos. A ver, hermano. Sevilla, que está en Argentina. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Quisiera darle gracias a Dios primeramente y también al hermano Roger por permitirme ser parte de este tremendo equipo, amados hermanos. Realmente es un privilegio para mí. Nunca imaginé poder ser ayudante de Cristo Libera. Y estoy más que sorprendido y honrado por este bendito ministerio. Así que les quiero saludar con la paz de Cristo, amados hermanos. Estoy muy agradecido de mis hermanos también, mano Roberto, mano Saray, todo lo que se está compartiendo para que se pueda libertar a la gente que está cautiva y que está enferma, que no sabe realmente qué es lo que le sucede. Pero con todo este entrenamiento vamos a caer en cuenta de cuál es la situación y por qué tanto sufrimiento y dolor. Así que, amados, les aconsejo que tomen todo este entrenamiento muy seriamente y que lo practiquen, aprendan para la gloria de Dios, porque esto es algo del Señor. Así que Dios les guarda y les bendiga a todos los santos alrededor del mundo que están viendo esta programación. Gracias, hermanos, Cristian Sevilla. Hermano Roberto, Roberto se encuentra en México. México lindo, igual que la mamá Saray, en México. Yo aquí estoy en Seattle, Washington, mi hermano se encuentra, Cristian se encuentra en Argentina. A ver, hermano Roberto. Bendiciones a todos mis hermanos, un saludo y es con mucho gusto de que estén ustedes participando en este segundo curso de entrenamiento. Bueno, son bastantes las personas que están integradas a este grupo y estamos muy, muy agradecidos con el Señor porque el Señor está desarrollando de una manera impresionante este ministerio porque es necesario, hermanos. Señor Jesucristo lo levantó porque es necesario para el cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea transformada. El Señor viene por una iglesia que sea limpia, que esté santa, que sin mancha, pura y sin mancha. Y la manera, hermanos, para que esta iglesia esté pura y sin mancha es que esté libre de cualquier opresión demoníaca, de cualquier espíritu inmundo que tiene atados a muchos, a muchos miembros del cuerpo de Jesucristo. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, primeramente empezamos a caminar en el Evangelio, pero con este curso, amados, ustedes se van a convertir en guerreros. Van a crecer de una manera impresionante. Ustedes van a saber verdaderamente quiénes son en Jesucristo y la autoridad que tenemos y la ejercemos en el nombre de Jesús. La palabra dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Hermanos, hay muchos herederos que son niños y no difieren del esclavo porque siguen todavía, permanecen en esclavitud. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, este ministerio hace que ustedes sean guerreros y que sean verdaderamente esos herederos que Dios quiere que sean. Y que tomen lo que les pertenece, lo que Jesucristo ganó para nosotros. Así que sean todos ustedes bienvenidos, hermanos, en el nombre de Jesús y que todo esto sea de provecho. Aquí todos estamos aprendiendo, hermanos, todos los días aprendemos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos muestra cosas incluso de nuestra vida, nuestro carácter, para que podamos servir al Señor con un corazón agradecido. Yo los bendigo y estoy muy contento de pertenecer también a este ministerio. El Señor está levantando guerreros en muchas partes del mundo para su gloria y alabanza. Bendiciones otra vez. Amén, amén. Gracias, hermano, Roberto. De hecho, sí, ya lo encontramos en muchos países. Lo encontramos en más de 15 países. Y ahora con todos ustedes que se van a ingresar acá, porque yo sé que muchos de ustedes van a pertenecer a este ministerio. Y hermano, o sea que esto va a reforzar el país donde usted está localizado, en la ciudad donde usted está localizado, en la iglesia donde usted está localizado. Ustedes van a hacer gran bendición para en sus lugares. Así que hermano, lo bendigo el nombre de Jesús. Así que hermano, para adelante. Y seguimos en contacto. Sí, confío. Ok, hermano. Si hubo en contacto, ¿qué? Todavía bendiciones entonces, pues. Chao, güey. Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. A todos ustedes bendiciones, hermanos. Ok, hermano. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con el tema, a desarrollar el tema de hoy, que es síntomas de opresión demoníaca. Como ya ustedes saben, y todos sabemos ya, ustedes recibieron ayer, recibieron la información, recibieron la hoja en PDF en Word de los síntomas de opresión demoníaca. Y también recibieron un video, un video de, de, explicando los síntomas de opresión demoníaca. Así que utilizan muchas cosas ahora, hoy en día. Más, muchas cosas. Y lo que no han visto ese video, esa información, porque para que se envió ayer, eh, véalo. Véalo, porque ese es complemento de lo que vamos a decir ahora. Bien, hermano. Entonces, como ustedes saben, aquí está el hermano Roberto, hermano Cristian, el hermano de la hermana Sarai, y mi persona. Eh, vamos a hablarle a usted, como es, tiene mucha experiencia en esto. Vamos, bueno, poquita experiencia. Esa experiencia, pero, digamos, recuerdo un poco de la, 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 la humildad. Tengo un poquito de experiencia en liberación, porque esto es muy extenso. Eh, vamos a aplicar a ustedes, eh, que hemos encontrado, vamos a aplicar ciertos síntomas que hemos encontrado inusuales o usuales en el, en el ministerio. Cuando estamos haciendo liberación. A ver, hermano Roberto, eh, tiene usted una, 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 una anécdota, por favor. Bueno, o sea, el, referente, o sea, a lo que es un deseo compulsivo, el punto número uno, este, las personas empiezan a blasfemar, ellos no entienden. Ellos no entienden, aún siendo cristianos, hermanos, ellos no entienden por qué sienten un deseo de blasfemar contra Dios. Y lo han comentado, y eso les atormenta. Ese síntoma, el número uno, el deseo compulsivo de blasfemia contra Dios, es algo que atormenta al creyente. Porque ellos nos, ellos se dan cuenta de que vienen esos tipos de pensamientos y no los pueden impedir. Eso es un síntoma, eh, de, de un demonio que está ahí de blasfemia. Y las, la manera en que entra ese demonio, eh, muchas veces por brujería, hermanos. Yo me he topado con que por brujería, ese, ese demonio entra y empieza a blasfemar, o sea, en su mente, contra el Señor. Y, y esto le duele a la persona, porque es un cristiano verdadero. Bueno, acuérdense que estamos ministrando a personas que conocen de Jesucristo. Entonces, esto es lo que yo me he topado, hermanos, que es por brujería. Entre otras cosas, ¿no? Algunos de ustedes también podrán tener otra experiencia, pero... Sí, de hecho, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, pensamiento, lo que sea, eh, son señales de que, pues, ese es el diablo, ese demonio que está ahí. Seguimos lo que está ahí. Entonces, es muy común, muy común, muy común. A ver, ¿o te parece que tenga un tema en Sevilla o en Azaray? Sí, eh... Sí, eh... Asiento más. Sí, como el tercer punto, el pensamiento compulsivo de suicidio o asesinato. De momento, he encontrado personas que Dios los llamó a un gran ministerio, a un gran ministerio, y el enemigo todo el tiempo insiste en que se mate, se mate, se mate. Es como la persona llega a buscar esa... eso de... como si yo soy cristiano, porque yo tengo ese pensamiento que me dio de matar, si yo ya he creído y yo estoy en el camino de Dios. ¿Por qué de momento ese pensamiento compulsivo? Eso ya en un cristiano, la persona que aún todavía inicia, pues, de momento, en su vida, antes de conocer a Cristo, cometió asesinato. De momento, ya de la vida cristiana, dice, ¿por qué si yo oro a ayuno? ¿Por qué de momento a mi mente llega eso? Es una opresión, una opresión muy tremenda, que tiene el enemigo, sabe el llamado que tiene, y trata de matarlo. Es pensamiento compulsivo de que se mate, que haga algo a su vida, en contra de su vida. Así es. Eso es lo que hemos encontrado, y es algo muy, muy tremendo. Así es, hermano. Hay incluso de... No necesariamente que la persona haya matado antes. Si necesita matar a la persona antes, siente la persona ese pensamiento ya. Todo eso es el demonio, eso es el diablo. Es que es sencillo, es blanco o es negro. Entonces, usted que va a estar en liberación, en liberación, en... Bueno, la base de liberación es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios se ve mucho... Se diferencia de lo que es bueno y malo. Entonces, si es algo malo, pues, es del diablo. Demonos que están ahí. Que lo más seguro que hay demonos hay, ¿o qué? Entonces, hay que sacarlo. Pero son síntomas... Síntomas, que es demoniaco. Usted es demoniaco. Eso es muy usual. El suicidio, la femia, muy usual. Muy comunes. Muy comunes. Otro común que es la gente, cuando usted le habla a alguien de liberación. Que usted hace liberación. Usted va a hablar de liberación, de demonio. Y la persona no le gusta. Se incomoda. Eso es síntoma de que tiene demonio a la persona. Eso es... Ponga la firma. No, que todos los demonios, todos los demonios. Ese síntoma que está el demonio ahí, ya. Hay demonios ahí. A ver, Sevilla, tiene otro de los listados que están aquí. ¿Cuál es que tú has encontrado más usuales? Más comunes. Sí, amado hermano Roger. El rechazo a la verdad o el rechazo a la palabra de Dios es tremendo. Es muy común. A mí me han tirado Biblias, literalmente se han molestado, han tirado la Biblia. O buscar una excusa para todo, para todo contra la verdad. O sea, buscando otra causa. No es que tiene que ser el médico, tiene que ser esto, tiene que ser el otro. Es que mi mamá era así. Ir en contra de la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y los demonios odian la verdad. Se incomodan y no quieren saber nada con la verdad bíblica. Así es. Yo agregaría, o sea, en el punto tres, hablando de lo del suicidio o asesinato. Normalmente estos demonios de suicidio entran o son complementos de un espíritu de muerte. Mucha gente, sin darse cuenta, ellos han llamado a la muerte. Han hecho pacto con la muerte. Han hecho tanta brujería y todo eso. Las personas que por alguna razón desean morir y empiezan a aclamar, no se dan cuenta lo que están haciendo, hermanos. Ya después de que lo hacen al tiempo, empiezan con pensamientos de suicidio o incluso de asesinato. Eso también entra por causa de alguna herida profunda, algún dolor que les causaron, que trajo amargura. Esos demonios son una pandilla. Es un reino que se va formando con el reino espíritu de muerte. Y cuando usted encuentra que una persona tiene un demonio de muerte, generalmente va a estar ahí, aparte del espíritu de muerte, el espíritu de suicidio. Sí, el espíritu de miedo o temor al suicidio. Lo he visto. O sea, primero uno, un demonio te hace que te quieras matar y luego si no lo haces, otro demonio te está atormentando y te dice te vas a matar. Ten cuidado. Eso es tormento. Junto con ese, este, si hay amargura en el corazón, viene el espíritu de homicidio o de asesinato. El de ira. Son reinos que se van. Ustedes van a ir conociendo, hermanos, que están en este entrenamiento. Cuando se enfrenten a una situación ya de liberación, que sepan ustedes percibir, primeramente del espíritu santo, discernir, pero por la experiencia, a percibir los demás demonios que pueden estar escondidos en la persona y hacerle las preguntas pertinentes. Amén. Sí, de hecho, de hecho, cuando digo espíritu demoníaco, ahí casi nunca y no solo, siempre hay con él muchos, muchos, muchos reinos. Entonces, bueno, entonces en el transcurso, en el transcurso ustedes del curso lo van a aprender, porque tenemos esas clases. Díganme, Nazaray, díganme. Sí, de hecho, normalmente entra esa opresión porque es un desamor y empieza la persona, me quiero morir. Normalmente dice, me quiero morir y el demonio de muerte dice, a mí me llamó, yo estoy aquí y todo el tiempo le está diciendo, mátate. Entonces, ahí empieza ya la opresión constante con el tormento de a matarse, de intentar contra su vida porque lo dijo en algún momento, me quiero morir. Ahí entró y con todo, y es cierto, con más reinos que troco uno solo, ¿no? Sí, incluso ya, perdón, ya que todo ese punto de la, de la, en esa la gente, la falta de conocimiento, la falta de conocimiento es un cuento ya, como dicen por ahí ya. El conocimiento es clave y, y muchos, muchos cristianos, muchos cristianos quieren que ya, señor, ya ven a búscame ya, yo quiero ya, yo, ya yo, ya yo, o sea, quieren morirse. Señor, ya yo, o sea, están aburridos por cualquier cosa, no, ya yo, ya yo creo que ya, ya para, ya para el cielo, ya no sé qué, quieren morirse. Y eso da entrada a demonios, porque es que el señor, el señor lo que quiere es que la persona se mantenga en la tierra para que haga la orden que mandó a hacerla aquí, aquí en la tierra. Pero no, pero no, morirse ya, entre el espíritu de muerte, hemos encontrado mucho eso, es muy delicado, mucho delicado. A ver, que algo más así, hay una, aquí unas preguntas, aquí hay unos, aquí hay unos, en el listado, en el listado del largo, como ustedes lo están viendo en el, en el, en su, en el, en su PDF, en su, en el curso, porque ustedes tienen ya ese, tienen ya ese listado, hay unos, hay unos puntos que son, obvios, obvios, que son demonios que están ahí. Entonces, eh, pero usted, eh, así que lo animo también a, 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 a mirar cada punto de eso. Aquí lo que estamos haciendo nosotros ahora es diciendo lo más común, es lo más común, es lo más común. Hay un miedo que usted, el miedo es para que usted huya, se mantenga a pila, pero hay un miedo que es demonio, es un demonio que está ahí. Entonces, también es, también es síntoma, síntoma que es demonio, ¿ok? Entonces, con pánico, miedo, síntoma demoníaco, muy común. Entonces, síntomas muy comunes. Amén. Bueno, lo que da aquí es que el rebelión, el odio, pues, hay demonios, hay, ustedes falen, demonios, hay clavados, si hay odio, remodelos, entonces, demonios. A ver, digan ustedes más puntos así, más comunes, ¿sí? El punto siete, quisiera comentarlo también, hermanos, si me permiten. Sentimientos terroríficos de culpa. Dice, incluso después de la confesión sincera que hace para el Señor. El espíritu de culpa viene muchas veces porque después de que, lo que hace el diablo, primero te hace pecar. Y después que te hace pecar, te condena. Eso es lo que hace él, o sea, él te pone en tentación, hace que caigas y después te condena. Y cuando los pecados son pesaditos, porque, hermanos, cometemos muchos pecados antes de Cristo. O sea, recuerden ustedes que no todos nacimos, o sea, no nacemos cristianos. Aunque nazcas de cuna cristiana, no por eso eres hijo de Dios. Tú tienes que tomar una decisión por Jesucristo. Y dentro de lo que toman la decisión, pecamos, ¿verdad? Y muchas veces hay personas, me ha tocado, por ejemplo, ministrar a... Siempre tenemos que buscar en la infancia de la persona, ¿qué sucedió? A veces, en el caso de hombres o de mujeres, de niños, sufrieron algún intento de abuso, abuso sexual. Eso trae mucha vergüenza. Eso trae mucha culpa. O sea, uno ya puede discernir y sacar el listado, ¿verdad? De que tienen culpa, tienen vergüenza, incluso cuando ya pidieron perdón, sintiendo ellos culpables, porque el demonio sigue ahí. Usted ya fue perdonado, hermano. Usted ya fue perdonado. Si usted confiesa delante del Señor esa vergüenza, esa culpa, usted es perdonado, porque el Señor lo perdona inmediatamente. Y esa es la verdad. O sea, en este ministerio que nos hemos encontrado, y que es claro. Y que es claro, porque el Señor nos perdona. Pero, como dice el hermano Roger, los demonios ahí se quedan. Entonces, es bien... O sea, hay que entender y tener esa claridad para entender que la persona misma, la persona misma que se siente culpable, entienda que no es Jesucristo, no es el Padre que lo está acusando, sino que son demonios. Por eso están esos sentimientos de culpa terroríficos, ¿verdad? De que usted incluso perdió la salvación por lo que hizo y que Dios no lo va a perdonar. Algunas personas, incluso, a pesar de que piden perdón y el Señor los perdona, ellos no pueden recibir el perdón. Aquí está también trabajando un demonio de incredulidad, hermanos. Entonces, usted va a aprender bastante al respecto de esto. Porque hay incluso ministraciones que hemos hecho donde la persona... Terminamos la ministración, no hay manifestación, no sucede nada, pero es que la persona está tan cargada, está tan atormentada, está tan convencida de que no ha sido perdonada. Y tiene esos sentimientos de culpa. Y esos sentimientos de culpa los está también ahí alimentando, está bloqueando un demonio de incredulidad. No creen en el perdón, no lo están recibiendo. Hermanos, es muy importante que cuando usted hable, que entreviste a la persona, tenga la suficiente sensibilidad para que llevarlos a ellos, a que reciban ese perdón. Es bien importante, hermanos, que usted sea sensible al corazón, al espíritu de la persona. Es un comentario que estoy haciendo aquí sobre eso. Sí, muy bien, es cierto, es cierto. Bueno, otro punto que hay aquí es cuando la... pesadillas. Cuando la persona viene a pesadillas, sobre todo, son pesadillas recurrentes de miedo y cosas así, lo más seguro que hay de espíritu demoníaco ahí hay dentro. O sea, son otros síntomas que es muy común. Incluso yo lo sufría mucho. Yo sufría mucho, muchos pesadillas, muchas, muchas pesadillas. Gracias a lo que ya estos son los que fueron ya, así que ya yo no... Ni dormido, ni dormido, ni tranquila, ni más tarde, ni un día. Sí, entonces, pesadillas ven otros síntomas muy comunes de la gente. Gracias. 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 Gracias.